¿Qué tal mi gente? Por aquí los saluda su amigo Freddy Torres, el Judas. Y aquí les saluda su amigo Freddy Mendoza. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo tardará José Torres en hacer un video en reacción acerca de su hermano Freddy Torres y los grandes de Tijuana, que ahora ellos mismos han mencionado que son parte de Grande Music y que están muy contentos. Escuchemos, ¿qué dicen? Aquí estamos con el tocayo y ya somos de aquí, parte de los grandes de Tijuana. Agradecidos aquí con nuestro compa Alfredo. Y déjenme decirles que estoy contento porque ya me registré como compositor aquí en Estados Unidos, legalmente. Yo no soy un gran compositor, apenas llevo dos cumbias, la historia de las burras, gordita pero bien bonita, próximamente para que les esperen. Los grandes de Tijuana cuentan con una trayectoria bien cimentada, manteniéndose en el gusto de la gente por muchísimos años. Y además no nos cabe la menor duda que aquí pues no faltará trabajo. Y el corridazo de Freddy Torres, el Judas, con la voz de mi compa José Alfredo Rodríguez, también se viene en todas las plataformas digitales. Estarles, primeramente Dios, hasta radial, se va a escuchar en muchas partes de Estados Unidos. Y esperen la gira muy pronto también por todo Estados Unidos, hasta donde podamos ir, vamos a ir con los grandes de Tijuana. Esta oportunidad para los tocayos llega en el momento exacto, ya maduros y seguros de lo que ellos están buscando. ¿Y quién va a desaprovechar una oportunidad de Estados Unidos? ¿Quién va a desaprovechar que te digan quieres ser socio, quieres formar parte de Grande Music? La trayectoria de mi amigo José Alfredo Rodríguez, de los Naciones de Tijuana, es más de veintitantos años, que te den esta oportunidad, que seas libre de poder grabar tu contenido, que no te restringan de nada. Eso no te lo da cualquier otra, que no te quiten tus regalías, que no te quiten que digas, ¿sabes qué? Me vas a dar todos los beneficios de tu página, todo eso, eso no te lo van a dar en ninguna otra compañía de música, como mi amigo José Alfredo Rodríguez nos lo está ofreciendo. Estamos bien contentos, y más contentos con toda nuestra gente que siempre... Que no les quepa la menor duda que con esta incorporación de los tocayos a los grandes de Tijuana es ganar, ganar. ¿Por qué? Porque los grandes de Tijuana ya tienen un nombre, y los tocayos son muy populares y famosos en las redes sociales, y todo esto ayudará a que esta agrupación, pues, sea exitosa. Otra cosa que nosotros estamos bien contentos con mi amigo José Alfredo, porque estamos más desestresados. Tanto como mi amigo José Alfredo, lo miro más tranquilo, porque él no nos tiene que andar arreando, que sube esto, que sube el otro, que esto, que acomódate, que todo. Él se desestresa, porque nosotros le estamos echando ganas a lo que nos corresponde, a nosotros traer nuestros trajes, nuestro vestuario, nuestro instrumento. Otra cosa también, invertimos en todo. Ya somos socios. Nos dio la oportunidad de ser socios, ya invertimos en trajes. Hombre, queremos saber tu opinión. A ver tú qué opinas.